Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reveló que está en negociaciones con Noruega para que medien las posibles negociaciones con la dictadura de Maduro. El presidente interino explicó que la idea es que una delegación llegue a territorio venezolano para avanzar en el proceso, también anunció que conversa con los partidos políticos y sectores de la sociedad civil para designar a sus representantes en la posible mesa de diálogo. Hoy tenemos una posibilidad de lograr un acuerdo si todos juntos empujamos en una misma dirección, unión y dirección, la mayor y mejor unidad posible. Eso incluye a la sociedad civil, eso incluye a los estudiantes, eso incluye a los gremios, a los sindicatos, eso incluye a toda Venezuela. El régimen parece tener su propia agenda y ya fijó elecciones de gobernadores y alcaldes para mediados de noviembre. Hemos decidido lo siguiente. La realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores, de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre del presente año. El recién electo ente electoral controlado por el oficialismo asegura haber logrado esta fecha tras las conversaciones con la oposición que lidera Juan Guaidó. Este CNE que hoy convoca a realizar elecciones regionales y municipales es resultado de ese diálogo nacional, por lo que declaramos continuar con nuestro compromiso de cumplir con esta responsabilidad que asumimos. Mientras se habla de diálogo y negociaciones, el régimen de Maduro arremete contra los pocos medios en pie que sobreviven al chavismo. Este fin de semana consolidó la expropiación del edificio donde funcionaba el diario El Nacional. Esto es un abuso pleno de poder. Esto es otro ataque de malcriadez contra la democracia y contra la libertad de expresión. El diario opositor solo funcionaba vía internet, ya que desde hace años se le prohibió importar papel, pero ahora pretende encallar su voz como ha hecho el régimen de Maduro, que ha logrado acabar con 100 medios independientes en su mandato. En estos momentos nos encontramos desalojados del edificio El Nacional. Todos los periodistas nuestros están resguardados, están a salvo. No hay personal nuestro alguno, pero es un amedrentamiento pleno. Llegaron más o menos 30 guardias nacionales, colocaron un documento que decían que tenemos que desalojar y que es un embargo, que hay que pagar una suma, que es casi el doble de la multa. Entre tanto, el oficialismo decretó una nueva semana de cuarentena radical en medio del crecimiento desmedido y sin control. De la pandemia del coronavirus. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.